A Castelo y Ranco compartieron junto conmigo muchos momentos de gloria, de triunfos. En el fondo somos todos peronistas y la justicia social no se puede embarrar. Creo que, bueno, habrá que sentarse, como siempre, dialogar. El compañero Castelo indudablemente tomó otro partido, está en otra línea en este momento. Pero, bueno, yo creo que la disputa esta tiene que ir más allá, que no tiene que salpicar a los peronistas. Unión por Córdoba siempre tiene muy buenos candidatos, pero bueno, no he hablado. El partido departamental tampoco no está funcionando. El partido en sí en Villa María no está funcionando, así que... ¿No estás de acuerdo con la conducción de Darío en este momento? No, no, yo con Ranco no tengo ningún problema. Somos compañeros de trabajo hace 40 años que nos conocemos, hemos militado juntos. Digo que el partido en sí nos está reuniendo. No existe el partido justicialista en Villa María. Existe un partido justicialista kirchnerista en donde usted, como yo, y un montón de compañeros no podemos ni entrar. Entonces, ¿dónde está el partido justicialista en Villa María? En ningún lado. Creo que tienen que hacer un frente. Soy partidaria de hacer un frente, de unificar las buenas ideas y las buenas cosas que tiene cada partido. Creo que individualmente no se llega. Los partidos minoritarios no tienen campo de acción ni han crecido, ustedes lo ven. Es muy difícil cuando uno no maneja el gobierno hacer una tarea de campo muy, muy, muy finita. No hay que sacarles méritos. El oficialismo hace muchos años que gobierna y que, bueno, tiene las facturas de las dignidades de la gente en la mano. Pero yo creo que la gente quiere un cambio. Yo creo que si se hace un frente con el mejor que mida de todos, puede haber un cambio en qué? En todo lo que esté bien, seguirlo bien. En no despedir a ningún compañero que no tenga miedo, que creo que ningún opositor va a despedir a ningún compañero porque todos los opositores tienen la dignidad del trabajo. Y bueno, y buscar para complementar otro ciclo y para poder hacer mejorar lo que no se ha mejorado.